si se nota el cambio del piloto si se nota si se nota se pio un pio un pio si se nota pim 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 un poco menos 1 10 centésimas de segundo no sé si es igual al al nerf o sea mira tendría que disparar tac 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 dispara unas 15 16 centésimas de segundos más tarde pero comparado con el rendimiento normal si es verdad porque federico de la gente normal hecho para chupar un huevo si tiene la posibilidad de ignorar que te va a ignorar hace un rato nomás estaba acá evita no sé que me da que estaba cara haciendo así está visitando nos vemos dice y un estupidito un estupidito seguramente un fan pero es un estupidito que yo lo entiendo está todo bien pero son estúpidos y empezó a llamarme a instagram y el tema que las llamadas de instagram son invasivas yo no sé cómo es súper pero quién carajo no se ha dado cuenta que eso lo tienen que cambiar no puede ser que una llamada no te deja utilizar el celular si vos no quieres atenderle a alguien me llama me llama me me llamaba no sé 20 minutos 10 minutos sin parar no puedes cancelarse a llamar si uno lo quiere contestar la debería rechazar pero si no le quieres rechazar o sea no tuve que cortar el internet porque un estúpido llega estar acá tengo foto y todo llega estar acá lo voy a banear lo voy a banear o sea flaco qué mierda te pasa llamándome por instagram sin parar cortes el internet digo listo cuando termine de llamar lo lo baneo seguir haciendo mis cosas digo a cierto el estúpido que me estaba llamando por el poder de instagram llamada directa o sea le puedes hacer sonar el celular a messi ahora si quieres excepto que ya tengo un bloqueo pero si no un perfil común prendo el wifi seguía llamando el tipo cuánto tiempo estuvo llamando sin parar ahora me llegas a estar acá y me llegas a escuchar se te cae un ídolo es que claro la actitud que votó más es completamente negativa es incorrecta independientemente hay pero es que soy tu fan ve en la misma justificación hay pero es que te sirve es que no poder justificar una mala acción un mal comportamiento un comportamiento erróneo con una causa de ahí es que soy tu fan bueno pero te estás comportando como un idiota ahora yo paso a hate arte justamente lo que no quiere de tu ídolo de lo que carajo quieras o sea vos sos fan de alguien a messi agarra le toca la cara messi automáticamente pasa a odiarte justamente lo que no querés porque vos sos fan entonces el comportamiento lo que vos haces no es justificar pero soy tu fan bueno ahora messi te odia bueno querías que me hiciste hoy porque no lo querés que me hiciste y bueno porque es tu ídolo messi cómo vas a hacer eso son otros completamente idiota entonces esas cositas medio que usted no lo ve hasta que yo no lo cuenta mira cómo me está dando la torreta del costo hasta que uno no lo cuenta y dice mira lo que pasa detrás de la y si pasa 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 loco que le vamos a hacer hoy estuve regalando un poquito de vips en la verde así que quedan pocas vips ya no sé quedan pocas después cuando vengan a pedir como los voy a vacilar a todos los que yo soy tu fan es que no tuve celula no me importa no me importa seguro no tuviste celula para ver tick tock claro lo que va a este robot me gusta mucho me gusta mucho me corrigieron en el vídeo de que yo no le estaba disparando a los alujar pie verdad estaba confundido de que la retribución me reventaba claro porque cuando probamos esto es siempre lo probamos con el arma o sea nunca o sea mentalmente lo vimos como un pack no pensamos en el arma individual y no pensamos en el robot individual yo después me puse a leer claro el arma tiene una habilidad y el piloto tiene otra habilidad las dos juntas terminan siendo op pero claro como nos presentaron entre server todos juntos yo ya me quedé hubiera el robot era el arma bueno no le disparo por las dudas le llegaba a disparar y era como yo decía me rompía en el cucu entonces no pasa nada con que no le haya disparado porque no pasó nada porque justamente estaba equivocado yo a este le disparo y lo mato igual y sigue siendo derevos mejor que crisis depende para qué depende para qué o sea yo puedo recibir mucho más daño que crisis y soy visible y crisis con que te vean un poquito ya está fuiste un tiro bien puesto con un auto más tóxica que me lo voy a banear lo voy a banear a todos hacemos un stream de van porque ustedes se ríen porque ustedes lo ven individualmente a a vos no te llamaron 400 mil veces mientras estás ocupado a vos no te comentaron 400 mil comentarios que decir te dicen que sos un manco te dicen que sos esto que feo vídeo no te dicen esas cosas entonces vos es claro una persona que un ciudadano común y corriente ya está ya está 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 relajado pero que te estén traca 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 no te das vuelta que pasa algo no te das vuelta que esto que el otro no te va para claro es diferente hay que hay luz que se llama empatía hay que ponerse en los zapatos de otra persona ponerte en los zapatos del tipo que se levantó a las cinco de la mañana para para ir a acompañar al nene que se va al colegio y fue en bici cago de frío claro claro y después le decía ese tipo que está cansado que no tiene gana de claro no hay bueno claro vos te levanta tenés directito tenés internet en el celular te cagas de risa tenés la membresía después la tarde hay vídeos ni no sé claro así sí así hay fútbol hay comodidad hay magumbo así estamos todos felices no 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 porque no me avisaron a mí nos están mintiendo desde hace muchos años desde hace muchos años claro yo cuando lo vi dije guau qué bien o sea me llamó la atención dije mira la realidad que viven unos y la realidad que viven otros que está bien así es la vida también no lo invito a que vaya alguien a alguien vaya a verlo le dejo que se salga del directo vaya a verlo y y me diga en una publicación un mini un mini vídeo de cómo trabajan usted va a querer renunciar a su trabajo se va a querer tirar del quinto piso sí sí bueno estoy saliendo con el erebus porque por automático no más erebus war rabbits war rabbits fue de ponerle monique leo moral y mug que aumenta el daño a bueno el de los pilotos porque no lo estoy cambiando ahí lo probamos lo probamos es que el tema que los pilotos que ya tengo puestos ya tienen 45 habilidades amarillas entonces se va a sentir inferior al quitarle un piloto se entiende lo que digo si yo le quito un piloto que encima tiene 45 habilidades plus cuando se lo quito el robot bad para caminar más lento va a ser un montón de cosas que ya estamos acostumbrados porque claro le quito no sólo la habilidad del piloto legendario sino todas las demás que ya están acomodadas ojalá bueno muchos ganaron el piloto y las armas no sé si han ganado alguien ganó el crisis si alguien ganó el crisis guarda es porque le puede poner una armita mk3 y rinde y quería saber qué piensan de que si puede haber un modelo legendario o sea un modelo especial de crisis y un modelo especial de las armas si opina que en esta tanda va a haber modelo especial cuando a veces hay tandas como la de la sirena que no tiene modelo especial como la del erebus que no tiene modelo especial las causas no las sabemos las causas no las bien bien pelea con escopeta está bien el tuning pero bueno está peleando con un tipo que tiene escudo que está en su base camina más rápido que vos y tiene la la láser este bueno hola rubén rata efe que hago si le gustó a alguien de 17 si apenas tengo 15 huye compañero bueno come lo que puedas comer pero no te enamores y es muy difícil no entender el tema del no enamoramiento a tu edad así que mi recomendación ponete entrenar entrena pesado come escucha buena música no no una sola música toda la música escucha lee agarra un libro no importa de qué y le bueno si importa de qué cinco minutos lee cinco minutos todos los días cinco minutos todos los días entrena y olvídate de esa persona que es mayor que vos y seguramente quiere algo porque a los 17 años ya pensar diferente que a los 15 entonces esa persona está viviendo una realidad propia y está afectando te en tu caso aprovecha que tenés 15 años que no vuelven después va a tener 20 y vas a querer volver a tener 15 hace me caso lo que te digo preocupate por war robot preocupate por qué sé yo no sé ayuda a alguien uy me la mande qué mal que está este bot en t-server hubiese atravesado todo en t-server hubiese atravesado claro me tiran entre dos titanes y mis compañeros a dónde están mis compañeros mira uno se está yendo hacia atrás me dieron agua no 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 $ escav es muy duro de usted en este juego no a la gente que le gusta tanque lo va a saber usar en mi caso soy más de titán ligero que de usar estaba su fiesta gorda a ustedes les va a gustar esto hay cura me me tiró en orbital mira volver a recuperar toda la vida en mi caso no me gusta si usted es más hábil manejando bots tanques bien me estoy volviendo a meter donde está el electro espectre de todo eso no se puede mover qué hace es un tonto el bicho cuando yo apreté no se lanzó cuando yo apreté no se lanzó quedó en el aire bueno sale crisis el mejor robot ahí lo leo un poquito ojo es el mb y con dos tiros que me puso me sacó más de la mitad de la vida ráfaga mk mk2 y no le hice nada guau ese tipo mira ese tipo está hacking tiene algo tiene algo a ver matenlo no le pienso tira mira cómo recupera la vida qué mierda cómo pudo aguantar tanto disparo si esta cuanta distancia tiene me estaban vacilando que tenía más de yo dije 800 metros le cambiaron el arma si todo era 800 metros yo no me acuerdo a mil metros t dios me tiran me tiran necesito curarme loco bien alguien cura lo gris bien al fin un bot en serio quieren a darle a mecha light fab el clan fab hoy dios pobrecito que son locos guarda que salta la gorra mientras no me tiré a mente todo bien me están embargando la casa tenés un tafirol deja que deja que todo fluya maestro deja que todo fluya deja que todo te embarguen a casa que te embarguen a casa que te dejen tranquilo hay directo no te preocupes no te has muerto así que es una señal de que hay cosas mejores por venir así que para tener las cosas mejores tenés que dejar lo que ya tenés si es algo incomprensible a nivel de razonamiento pero es así la gente que pierde el trabajo después consigue uno nuevo o sea la única forma de tener algo mejor que lo que tenés es soltar lo que tenés para agarrar otro pero en el proceso en ese en ese espacio de quedarte en nada la mente empieza por todas sus programaciones a pensar me muero que si no no el día que te mueras te vas a morir ahí si te voy a decir si te morís bueno cagaste y vas a otro mundo mejor pero hasta que no te muera todo no importa así que no te preocupes maestro fuerza a nadie le importa 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 Gracias por ver el video.